Hoy te vi tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré Y a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Yo te da amor y el que te da amor y el que te da amor